La Fundación Cardiopatías Congénitas de Santa Fe llevará adelante jornadas de capacitación destinadas a profesionales de diversa índole. Ambas serán el viernes 8 de noviembre a las 8.30. El viernes 8 de noviembre vamos a hacer dos jornadas en simultáneo. Una es en el Iturraspe para la detección de cardiopatías congénitas en el embarazo, que es el mejor momento para ser detectada y actuar en consecuencia. Viene el doctor Marans, que es el jefe de cardiología de la Fundación Hospitalaria. Y en simultáneo en el Alacia vamos a hacer una jornada para pediatras y neonatólogos y residentes, justamente para trabajar en cardiopatía congénita de una manera más integral. Está destinada a pediatras y neonatólogos y viene la doctora Mercedes Sanz, que es cardióloga del Hospital Italiano de Buenos Aires. ¿Para quién estarían destinadas estas capacitaciones específicamente? La detección de cardiopatía congénita es todo lo que sea obstetra, que haga imágenes y los ecografistas, quienes hacen imágenes de embarazo, de las ecografías de rutina. Y la de pediatras que va a dar Mercedes, justamente para pediatras, neonatólogos y aquellos residentes que están por recibirse y también quieran interiorizarse en esta patología. Desde la Fundación destacaron la importancia de realizar los chequeos a tiempo, de manera tal de detectar la posible existencia de una cardiopatía congénita y así llevar adelante los tratamientos pertinentes para tener una mejor calidad de vida. Hoy somos una de las provincias que más detecta en el embarazo y traslada a Buenos Aires si es necesario y si no queda en Santa Fe, pero para que sea una diferencia entre la vida y la muerte es necesaria la detección temprana. ¿Eso permite también mejorar la calidad de vida de la persona en el futuro y se puede convivir, por decirlo de alguna forma, con una patología congénita? Por supuesto, o sea, siempre decimos que a veces la diferencia es eso, llegar a tiempo y para llegar a tiempo hay que saber, no podemos evitarlas, las cardiopatías congénitas hasta el día de hoy la ciencia no puede determinar por qué se gesta el corazón de esa manera en el embarazo, pero sí podemos prevenir y la mejor manera es detectarla en el embarazo. ¿Los antepesinos somos conscientes de estos temas, digamos, se preocupa el habitante aquí de nuestra ciudad o de la zona en realizar los chequeos pertinentes del corazón? Sí, sí, y es lo que siempre le decimos a las embarazadas, que pregunten a quien le realiza la ecografía cómo está ese corazón. Hay una ley que si bien no está reglamentada, pero hay una ley donde hay que informar los cuatro cortos del corazón en una ecografía de rutina en el segundo trimestre del embarazo, pero bueno, siempre se lo recordamos a las mamás para que lo sepan.